¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. ¡Gracias!